Internet a un paso de tu casa Todos los niños de Colombia tienen derecho a la educación y a tener las mismas oportunidades. El paisaje de Boyacá es tan único como sus niños y Mintic, junto con su operador Skynet de Colombia, llegaron a todos los rincones escondidos del departamento para poner en funcionamiento 88 nuevos kioscos Vive Digital. Antes de haber el kiosco acá, teníamos que muchas de las veces ir hasta Chiquinquirá o Saboya. Con el kiosco ya es un avance porque los muchachos acá del colegio y toda la comunidad de Merchan utilizan este kiosco para hacer sus trabajos, para consultas, para aprender cosas. Con internet y telefonía, la población de la vereda Merchan, del municipio de Saboya, tiene como acceder a recursos de educación, salud, justicia, telecomunicaciones y tecnología. Mi sueño es poder estudiar en la Universidad Nacional, pues porque investigar hoy es una de las mejores que existe en Colombia. Es una herramienta muy eficaz, que es la de que puedo prepararme desde, puedo decir, desde mi casa, sin que se presente un gasto significativo. Cuando yo vengo al kiosco digital, la gestora me explica, si tengo algunas dudas, me ayuda a mí. Pues yo pienso que poder estudiar una ingeniería ambiental, para poder contribuir así a mi país y pues para mejorar mi nivel de vida. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.